¡Ey, copetecuero! ¿Te vas para la guandoca? ¿Para la guandoca? Estás embalado, cole Man, ¿y tú qué piensas de eso? Está loco, seman Más bien, arranca No se la tiren de maricas Que ya van a ver No matamos a nadie En la gardenia, fueron otros coles Me importa una bondad, solo vine A patear desde el orto a los que tengo en mi lista Ya ¿Te crees la verga, calvo y coputa? No me creo Soy la verga, lo dice un ex policía Que pelaba los mototaxis en la 30 Y un calvo que casi mata a un man con un corta uña Maricón, date la vuelta Que te voy a esposar, cabezalengua Ya te dije que no Te dije que deje la chadez No tienes elección aquí Pues te la tiro plena Tu error fue venir aquí Mejor arranca ¿Crees que estás en Villa Carolina? ¡Esto es el ferry! Jefe, vámonos de aquí Estos manes nos van a levantar plomo Te salva porque te has acompañado, maricón Cuando quieras, Coleto ¡Esto es el ferry! ¡Esto es el ferry! ¡Esto es el ferry! ¡Esto es el ferry!